Hemos escuchado historias sobre personas que sobrevivieron en el desierto, en la selva amazónica y en islas deshabitadas durante semanas. Tales historias muestran cuán duras y resistentes pueden ser las personas, pero entre tantos casos, hay uno que realmente puede sorprenderte. Es la historia de un hombre que pasó tres días dentro de un barco hundido en el fondo del océano Atlántico. No tenía tanques de oxígeno, electricidad, comunicación en alimentos, pero sobrevivió. Entonces todo sucedió en 2013 en un remolcador que se desplazaba por las aguas del océano Atlántico a lo largo de la costa de Nigeria. Ese día temprano en la mañana hubo una pequeña tormenta. El remolcador tiraba de un buque con tanques de aceite. Entonces, de repente, se formó una gran ola. Se estrelló contra el barco y rompió el cable. A las 4 y media am, el remolcador se volcó. Toda su cubierta estaba bajo el agua y el casco del barco sobresalía de la superficie. El barco comenzó a hundirse lentamente. La tripulación de 12 personas quedó atrapada ya que todos estaban en sus habitaciones cerradas. Habían cerrado las puertas de sus camarotes por precaución ya que había muchos piratas en esas aguas. Debido a las puertas cerradas, no podían salir, pero uno de ellos, el cocinero Harrison O'Kinney estaba en el baño en ese momento. El baño se volcó. Harrison cayó al techo. Toda la ropa y los estantes del baño cayeron sobre su cabeza. Estaba atónito y no entendía lo que estaba pasando. Cuando escuchó los gritos de los demás tripulantes, se dio cuenta de que el barco se estaba hundiendo. Harrison luchó por ponerse de pie. Agarrándose a las paredes, salió lentamente de la cabina. El nivel del agua subió por encima de su cabeza. Harrison respiró hondo. Intuitivamente impulsado por el miedo, llegó a la sala de ingeniería. Había un pequeño espacio con aire. Ese lugar no estaba completamente inundado ya que el agua no llegaba allí y el aire no había salido. Harrison se dio cuenta de que ese era el lugar más seguro para él en ese momento. No tenía agua dulce ni comida. Estaba en una habitación fría y húmeda. El piso se inundó y los pies de Harrison comenzaron a congelarse. Casi no había posibilidad de supervivencia. El hombre encontró una botella de refresco dentro de la habitación y un chaleco salvavidas con dos linternas adheridas. En ese momento, el barco había descendido al fondo del océano a una profundidad de 30 metros. Esto es aproximadamente la altura de un edificio de 10 pisos. El casco del barco se comprimió y emitió un chirrido debido a la presión del agua. Entonces Harrison escuchó movimiento extraño fuera de la puerta. Eran tiburones y otros peces que investigaban la cubierta. En este momento Harrison comenzó a perder la esperanza. La falta de alimentos y la presión no eran los principales problemas. La cantidad de aire era pequeña, lo que significaba que había poco oxígeno. Cada 24 horas una persona promedio consume alrededor de 10 metros cúbicos de aire, lo que significa que a Harrison le quedaban menos de un día para respirar, pero a pesar de ello vivió en tales condiciones durante unas 60 horas. Esto sucedió gracias al agua. La presión alrededor del barco era tan intensa que comprimía el aire unas 4 veces. Otro problema era la respiración del cocinero. Cuando inhalamos, absorbemos oxígeno. Cuando exhalamos, liberamos dióxido de carbono. Esta sustancia es peligrosa para la salud si su concentración en el aire es del 5%. Harrison llenaba lentamente la habitación con dióxido de carbono y no podía salir. Con cada hora se hacía más difícil respirar, pero aquí nuevamente tuvo suerte. El agua absorbe dióxido de carbono y Harrison se movía y la salpicaba en diferentes direcciones. Por lo tanto, sin saberlo, aumentaba el área de agua y mantenía el nivel de dióxido de carbono por debajo del crítico. Pero los peligros no terminaban allí. En una habitación oscura y fría puede ocurrir hipotermia. Es una condición cuando la temperatura de tu cuerpo cae por debajo de 35 grados centígrados. Te enfrías y tu percepción del mundo se distorsiona. No entiendes dónde estás y qué está pasando. Puedes perder la memoria e incluso experimentar un síndrome del escondite. Este extraño comportamiento ocurre durante la hipotermia cuando una persona trata de encontrar un pequeño refugio, incluso si está en una habitación cerrada. Hasta puede comenzar a cavar el piso frío con sus propias manos. Al mismo tiempo, una persona se congela rápidamente y pierde el conocimiento en dos horas. La habitación de Harrison se llenaba desde abajo con agua helada. No habría sobrevivido en tales condiciones si hubiera permanecido en el suelo durante varias horas, pero logró construir una pequeña plataforma con un colchón. Esto lo mantuvo ligeramente por encima del nivel del agua. Con cada hora que pasaba, el miedo y la desesperación inundaba más y más la mente del sobreviviente. No podía salir por muchas razones. Una de ellas era que solo un poco de luz solar pasa a tal profundidad y Harrison no podía verla. La botella de refresco estaba casi vacía y las luces habían dejado de funcionar. El hombre se encontró en total oscuridad, pero su salvación estaba cerca. Mientras los rescatistas buscaban sobrevivientes cerca, él pensaba en su familia y en su vida. Harrison notó rayos de luz a través de un agujero. Los buzos estaban examinando el fondo del mar. Era la única oportunidad de sobrevivir. Harrison salió del lugar y nadó hacia los rescatistas. Se estaba abriendo camino a través de la oscuridad. El rayo de luz proveniente de la linterna del buzo desapareció. Harrison trató de encontrar al buzo a ciegas, pero estaba en el otro extremo de la cubierta. Su oxígeno se estaba acabando, por lo que Harrison decidió regresar. Casi no quedaba aire en sus pulmones. Empezó a asfixiarse, pero aún así llegó a la sala de rescate. Lo principal era no desesperarse. Era su única oportunidad de salvación. Después de recuperar el aliento y reponer el suministro de oxígeno en sus pulmones, Harrison hizo un segundo intento. Salió de la habitación y buscó a los buzos. Nadó hacia ellos con todas sus fuerzas. El salvavidas no veía a Harrison, por lo que el cocinero le golpeó el cuello por detrás y le agarró la mano con fuerza. El buzo inicialmente se asustó, pero se dio cuenta de que una persona viva estaba frente a él. Harrison nadó hasta su habitación y guió al salvavidas cuando se le acabó el oxígeno. Puedes encontrar fácilmente una grabación de la cámara del buzo en internet, donde se ve al asustado Harrison en su sala de rescate durante el encuentro con el buzo. Los rescatistas le dieron una máscara de oxígeno. No podían creer que hubiera una persona viva frente a ellos. Harrison no pudo llegar inmediatamente a la superficie debido a la presión. Pasó unas 60 horas en el fondo del mar, por lo que necesitaba cambiar el nivel de presión lentamente para evitar daños a su salud. Por eso los buzos lo pusieron en una cámara de descompresión para reducir gradualmente la presión externa. Luego, cuando Harrison salió, vio estrellas. El cocinero pensó que había pasado en el fondo del océano todo el día, así que se sorprendió cuando descubrió que había estado bajo el agua durante 60 horas. Además, pensó que todos los miembros de la tripulación se habían olvidado de él y habían abandonado el barco al principio. Han pasado muchos años desde entonces, pero Harrison todavía tiene pesadillas. El Sol es una estrella de tamaño medio y aún así podrían caber 1.300.000 tierras en él. La estrella también es 333.000 veces más pesada que nuestro planeta. La NASA ha traducido las ondas de radio creadas por las atmósferas de los planetas en sonidos audibles. Así fue como los astrónomos descubrieron que Neptuno suena como las olas del océano, Júpiter como estar bajo el agua y la voz de Saturno se parece a la música de fondo de una película de terror. La Tierra suena como jazz bebop. No, no lo inventé. La superficie del Sol es abrasadora, pero un relámpago es 5 veces más caliente. La Tierra es golpeada por 100 rayos cada segundo. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2 y 15 a.m. El barco choca con un iceberg. 2 y 18 a.m. Las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2 y 20 a.m. Solo unos tres minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano. Es muy probable que Venus haya estado cubierto por océanos que tenían entre 10 y 300 metros de profundidad. Algo de agua quedó atrapada en el suelo del planeta. Además de eso, Venus tenía temperaturas estables de entre 20 y 50 grados centígrados. Que, hay que admitirlo, eran bastante agradables y no muy diferentes de las temperaturas que hay en la Tierra en la actualidad. Entonces, lo que quiero decir es que durante 3.000 millones de años, justo hasta que sucedió algo irrevocable hace 700 millones de años, Venus podría haber sido habitable, pero ahora no lo es. La Luna es el segundo objeto más brillante de nuestro cielo. Al mismo tiempo, entre otros cuerpos astronómicos, es uno de los más oscuros y menos reflectantes. Nuestro satélite natural solo parece brillante porque está muy cerca de la Tierra. En comparación, nuestro planeta se ve mucho más brillante cuando lo miras desde el espacio. Es porque las nubes, el hielo y la nieve reflejan mucha más luz que la mayoría de las rocas. Tritón, la luna de Neptuno, tiene toda su superficie cubierta por varias capas de hielo. Si este satélite reemplazara a nuestra luna actual, el cielo nocturno se volvería 7 veces más brillante. Las estrellas de neutrones son uno de los objetos más pequeños pero más densos del espacio. Por lo general tienen cerca de 19 kilómetros de diámetro, pero son varias veces más pesadas que el sol. Ah, y también giran alrededor de 600 veces por segundo, mucho más rápido que un patinador artístico. Saturno es el planeta menos denso del sistema solar. Tiene una octava parte de la densidad promedio de la Tierra. Y aún así, debido a su gran volumen, es 95 veces más grande que la Tierra. Un fenómeno lunar transitorio es una de las cosas más enigmáticas que suceden en la luna. Es luz, color o algún otro cambio de corta duración en la superficie del satélite. Más comúnmente son destellos de luz aleatorios. Los astrónomos han estado observando este fenómeno desde la década del 50. Han notado que los destellos ocurren al azar, a veces varias veces a la semana. Después de eso desaparecen durante varios meses. Algunos de ellos no duran más de un par de minutos, pero ha habido algunos que se extendieron durante horas. Era el año 1969, un día antes de que el Apolo 11 aterrizara en la luna. Uno de los participantes de la misión notó que una parte de la superficie lunar estaba más iluminada que el paisaje circundante. Parecía como si esa área tuviera una especie de fluorescencia. Desafortunadamente, aún no está claro si este fenómeno estaba relacionado con los misteriosos destellos lunares. Y la basura no es solo un problema en los océanos, ciudades y los bosques de la Tierra. Hay una cosa llamada basura espacial, que es cualquier objeto hecho por humanos, que se ha dejado en el espacio y ahora no sirve para nada. También hay desechos naturales de meteoritos y otros objetos cósmicos. Actualmente hay más de 500.000 piezas de desechos espaciales orbitando la Tierra a velocidades lo suficientemente altas como para causar daños significativos si chocaran con una nave espacial o un satélite. La NASA hace todo lo posible para rastrear cada objeto con el fin de garantizar que las misiones fuera de la Tierra puedan llegar a su destino de manera segura. Nuestro Sol es increíblemente masivo. ¿Quieres una prueba? El 99,86% de toda la masa del Sistema Solar es la masa del Sol. En particular, el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14% restante es principalmente la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. La atmósfera del Sol es más caliente que la superficie de la estrella. La temperatura de la superficie alcanza los 16.000 grados centígrados, pero la atmósfera superior se calienta a millones de grados. Ok, si alguien pudiera cavar un túnel directamente en el centro del planeta y salir por el lado opuesto, y si fuera lo suficientemente aventurero como para saltar en él, le tomaría 42 minutos salir por el otro extremo. Aumentaría la velocidad a medida que cae alcanzando la velocidad máxima cuando llegue al núcleo de la Tierra. Después del punto medio, caería hacia arriba, volviéndose más y más lento. Para cuando llegue a la superficie opuesta, la velocidad volverá a ser cero. A menos que esta persona lograra salir del agujero, inmediatamente comenzaría a caer de nuevo hacia abajo o hacia arriba, rumbo al otro lado del planeta. Este viaje continuaría para siempre, todo gracias a los extraños efectos de la gravedad. Podría ser una forma divertida de pasar la tarde, ¿no? ¿Podría haber más metales, por ejemplo titanio o hierro, en los cráteres lunares de lo que solían pensar los astrónomos? El principal problema de este hallazgo contradice la teoría principal sobre cómo se formó la Luna. Esa teoría dice que el satélite natural de la Tierra se desprendió de nuestro planeta después de una colisión con un objeto espacial enorme. Pero entonces, ¿por qué la corteza pobre en metales de la Tierra tiene mucho menos óxido de hierro que la de la Luna? Podría significar que la Luna se formó a partir del material que se encuentra mucho más profundo dentro de nuestro planeta. O estos metales podrían haber aparecido cuando la superficie lunar fundida se estaba enfriando lentamente. O tal vez, como se ha dicho durante siglos, está hecha de queso verde. La Tierra podría haber sido púrpura antes de volverse azul y verde. Un científico tiene la teoría de que existía una sustancia en los microbios antiguos antes de que la clorofila, esa cosa que hace que las plantas se vuelvan verdes, surgiera en la Tierra. Esta sustancia reflejaba la luz del sol en colores rojo y violeta, que se combinaban para formar el púrpura. Si es cierto, la joven Tierra puede haber estado repleta de extrañas criaturas de color púrpura antes de que apareciera toda la materia verde. Y la montaña más alta del sistema solar es el Monte Olimpo de Marte. Es tres veces más alto que el Monte Everest. La montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar. Si estuvieras parado en la cima del Monte Olimpo, no pensarías que estás parado en una montaña. Sus laderas quedarían ocultas por la curvatura del planeta. Los astrónomos han encontrado una enorme reserva de agua en el espacio, la más grande jamás detectada. Lástima que también sea la más lejana, a 12.000 millones de años luz de nosotros. La nube de vapor de agua contiene 140 billones de veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. ¿Qué se supone que debemos hacer con esa información? Venus gira a su propio ritmo sin ningún apuro. Una rotación completa toma 243 días terrestres y el planeta tarda un poco menos de 225 días terrestres en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Significa que un día en Venus es más largo que un año. Hay muy poca actividad sísmica dentro de la Luna. Sin embargo, los mini terremotos lunares causados por la atracción gravitatoria de nuestro planeta a veces ocurren a varios kilómetros debajo de la superficie. Después de eso aparecen pequeñas grietas y fracturas en la superficie del satélite y algunos gases escapan a través de ellas. Oye, a veces también se me escapan a mí. Marte es el último de los planetas interiores, también llamados rocosos porque están formados por rocas y metales. El planeta rojo tiene un núcleo compuesto principalmente de hierro, níquel y azufre. Tiene entre 1.400 y 1.900 kilómetros de ancho. El núcleo no se mueve. Es por eso que Marte carece de un campo magnético. El débil campo magnético que tiene es solo una centésima parte del de la Tierra. Cuando los planetas del sistema solar apenas comenzaban a formarse, la Tierra no tuvo una Luna por mucho tiempo. Tuvieron que pasar 100 millones de años para que apareciera nuestro satélite natural. Hay varias teorías sobre cómo surgió la Luna, pero la que prevalece es la teoría de la fisión. ¿Alguien se fisionó y atrapó a la Luna? En realidad no. La teoría de la fisión propone que la Luna se formó cuando un objeto chocó con la Tierra, por lo que envió partículas y fragmentos a volar. La gravedad las fue uniendo y así se formó la Luna. Eventualmente se estableció en el plano eclíptico de la Tierra que es el camino que la Luna orbita. Así que parece que el queso verde está descartado. El ser vivo más grande de la Tierra resulta ser un hongo que se encuentra en Oregón. Este enorme hongo de miel vive en el bosque nacional Malhur y cubre un área de 6 kilómetros cuadrados. Podría tener hasta 8.500 años. Sin embargo, se te puede perdonar que no lo vieras, ya que la mayor parte está escondida bajo tierra. Cuando las raíces de los órganos melíferos individuales se encuentran, pueden fusionarse hasta convertirse en un solo hongo. Lo que explica cómo este se hizo tan grande. Si pudieras juntar todos esos hongos en una bola grande, podría pesar hasta 35.000 toneladas. Eso es tan pesado como 200 ballenas grises. Eso es un poco exagerado. El asteroide más grande del sistema solar se llama Vesta y es tan grande que a veces incluso se lo llama planeta enano. Un viaje a la estrella más cercana a parte del sol te llevaría 5 millones de años en un avión comercial. Eso es lo que yo llamo un vuelo de larga distancia.